7.8 de la mañana y tenemos, Gerardo, una agenda de seguridad que ha seguido su curso. A ver, algunos cambios. Primero, el gobierno, ayer salió el subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara. Ese es un punto importante. Entró Carolina Leitado, lo decíamos en titular, y la exalcaldesa de Peñalolén se instala ahí en ese lugar. Muy cerca también, sobre todo, de la ministra Carolina Toá, que ha vivido días de mucho cuestionamiento por el caso Manuel Monsalve. Pero la agenda de seguridad en el Congreso ha seguido su rumbo. Ayer hablábamos con el delegado de la Región Metropolitana por la ley sobre los narcofunerales, subfunerales de alto riesgo, que finalmente encontró la luz. Claro, sobre esto y más queremos hablar a continuación con nuestra siguiente entrevistada. Es la diputada Gloria Navillán, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja que tenemos en línea. Le agradecemos, nos responda tan temprano en la mañana. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo. ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, diputada. Comenzamos preguntándole primero porque, ¿qué le ha parecido la salida de Eduardo Vergara a la Subsecretaría de Prevención del Delito? Asumo yo, como usted, presidenta de la Comisión de Seguridad, tenía bastante que tener relación o interés en lo que pasara en esa unidad. Y si siente que las cosas van a mejorar con Carolina Leitao. A ver, en primer lugar, respecto de la salida de Eduardo Vergara, les puedo decir que fue tardía. Nosotros hace mucho tiempo veníamos evaluando muy mal toda el área de prevención del delito. Lo habíamos dicho, no solamente por redes, sino que directamente lo tuvimos en la comisión exponiendo. fue bastante, que te dijera yo, triste su exposición. Él estaba muy incómodo, muy molesto. Y la verdad es que le hicimos ver que de prevención del delito, nada. Bueno, creo, además, fíjate que, ¿te acuerdas tú cuando se le hizo la acusación constitucional a la Carolina Toa? Bueno, yo creo que esa acusación se habría evitado si se hubiera despedido a Eduardo Vergara antes. Y, desgraciadamente, el gobierno lo mantuvo en el cargo, y lo mantuvo en el cargo, a pesar de que todos los fines de semana teníamos un verdadero desastre, y una cantidad de muertos impresionante, valeos por todas partes. Y nada, no pasaba nada que uno dijera realmente aquí hay una política de prevención del delito que está funcionando. Eduardo Vergara, como persona, no tengo ningún problema con él, digamos, pero para el cargo, por Dios, que le quedaba como poncho. Gloria, Ana Villán, Claudia Álamos le habla por aquí. Hola, Claudia. ¿Cómo le va? Buen día. Cuando usted dice que en realidad fue tardía la salida y pone el punto sobre la figura del ex subsecretario Vergara, ¿a qué se refiere que lo hizo tan mal? ¿Es que no hizo nada? ¿O es que el foco que él tenía a juicio suyo era un foco equivocado? Mira, yo no creo que él no hiciera. Ya. El problema es que no sabía qué hacer. Mira, nosotros, ¿te acuerdas tú que hace, cuánto hará, más de dos meses ya, tuvimos una reunión en Cerro Castillo, donde participamos la Comisión de Seguridad. Hablamos el día siguiente que usted habló con nosotros con respecto a eso. Exactamente. ¿Y qué le pedimos nosotros al presidente? Presidente, convoque expertos en seguridad, que digan cómo tenemos que enfrentar lo que está pasando, porque claramente es un tipo de crimen organizado que no estábamos acostumbrados en Chile y que no está ganando el quien vive. Bueno, el presidente, entre que venían las elecciones, entre que el 18, ahora el caso Monsalve, en fin, todo el cuento, nunca más nos citó a una reunión donde nos dijera ya, ustedes me dijeron A, esta es la respuesta que es B. O sea, porque cuando uno tiene una reunión de este tipo, no puede ser una, sino que uno tiene que tener después una reunión en que le digan ya, cómo van funcionando las cosas. Yo hablé con Carolina Toa después de esta reunión, un mes después. Ella me dijo que después de las elecciones íbamos a tener esta nueva reunión con el presidente y me dijo también que estaban convocando expertos y viendo a quiénes podían meter en este pool de expertos. Pero no he sabido nunca más nada del tema. Ya, y el nombre Carolina Leitado, ¿le parece a usted que sí? ¿Que sí podría finalmente gestionar y hacerse cargo del momento complejo que vive el tema? No lo sabe. No lo sé, pero sí te puedo decir una cosa. Yo creo que cualquier alcalde de una comuna que ha sufrido violencia puede tener algo más de experiencia, por lo menos. Yo tengo esperanza en que Carolina Leitado, por último, producto de todos sus años como alcaldesa, de saber cómo funcionan las bandas. En Peñalolén también hay crimen organizado. Bueno, algo más habrá, pero eso nos la hace una experta. Y con respecto, cuando hablamos después de esa reunión, la mañana habló con nosotros y nos habló con un tono que era bastante sorpresivo en lo positivo, es decir, que habían quedado muy cercanos, que no había habido tensiones, sino que había un espíritu de unidad de trabajar por algo. ¿Y qué quedó de eso? Nos quedamos en el saludo nomás. Es que ese fue el problema, fue como partida de caballo inglés, ¿me entendió, no? Porque quedamos todos diciendo ya, ok, aquí vamos a trabajar juntos, estamos todos enfocados, pero nunca más pasó nada, pues, Gerardo. Entonces, cuando tú pasas más de dos meses y tú no tienes ninguna noticia, no sabes si están convocando a los expertos o no, no tienes ninguna reunión de seguimiento, no tienes idea de lo que pasa. Yo puedo comprender si el caso de Monsalve desarticuló todo, que están todos con las patas para arriba, pero la seguridad del país sigue siendo importante, los muertos siguen apareciendo a cada rato. O sea, a ver, es cuestión de prender una radio o un televisor en la mañana o a cualquier hora del día y tú te encuentras que hay una cantidad de valeos impresionantes. Uy, ya que estamos hablando de presencia y ausencia, la presencia de Carolina Toá le sigue apareciendo que sirve para este diálogo sobre seguridad o es un problema. Es que yo tengo una opinión tal vez un poco distinta respecto de Carolina Toá. Yo sinceramente creo que ella ha tratado de hacer la pega bien, pero te vuelvo a insistir, acá ella por lo menos ha escuchado o escuchó en su minuto este tema de que necesitábamos expertos que dijeran para dónde tenía aquí en la micro. Pero si no hay un seguimiento, yo no sé si ella en ese minuto escuchó y después se lo olvidó, si es que puso atención. No lo tengo claro. Yo la verdad es que mientras no tengamos una reunión de seguimiento, me quedo con la sensación de que, pucha, quedamos todos felices y nos duró dos minutos. Fue parte de acá. Hablamos esta mañana con Gloria Navellán, diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. A ver, lo que viene ahora es una ministra que varios diputados de la derecha, de la oposición, se declaraban hasta hace unos días muy incómodos de reunirse con una ministra que estaba cuestionada. Lo dijo acá temprano, a comienzos de semana, la senadora Paulina Núñez, decía que era muy complejo, incómodo relacionarse con Carolina Toa en esa línea. Pero también hay quienes señalan que la mejor interlocutora posible es Carolina Toa. Creo lo mismo. Ya, eso le quería preguntar. ¿En qué veredas se ubica usted? No, yo creo que claramente hoy día, a ver, todo este tema Monsalves empañó todo. Pero fíjate que yo le creo a Carolina Toa, y lo dije en la sala. Yo le creo que ella entregó toda la información. El que tomó la decisión fue el presidente. Esa cuestión para mí está más clara que el agua. Ahora, que ella sea o no una interlocutora válida en temas de seguridad, pucha, es la ministra que tenemos hace cuántos años ya, por lo menos dos. Entonces, es la persona con la cual podemos conversar que por lo menos sabe algo del tema. Ya, pero el problema... Si no, ¿con quién vamos a conversar? Sí, el problema es la disponibilidad para poder aterrizar en acuerdos. Hay acuerdos que son importantes, hay reformas que son importantes, por ejemplo, crear el nuevo Ministerio de Seguridad, por ejemplo, perfeccionar el sistema de inteligencia. Ya ayer se aprobó, ¿no es cierto?, el tema de los narcofunerales o los funerales de alto riesgo que se convierte en ley, pero hay todavía muchas temáticas que quedan, que están pendientes, que están en puntos suspensivos y que son... Pero Claudia, mira, esas temáticas tienen los siguientes bemoles. Piensa tú que en el Ministerio de Seguridad y en la ley de inteligencia de alguna manera se empoderaba la figura de quien tuviera cargo del Ministerio de Seguridad y quedaba con un verdadero zar. Y yo creo que a raíz del caso Monsalve, nosotros lo dijimos de antes, pero a raíz del caso Monsalve, con mayor razón aún, esto se demostró que era un peligro. Y creo que eso se está resolviendo, se está resolviendo en la comisión que tiene el Ministerio de Seguridad que es una comisión mixta y ellos están tratando de sacar adelante un tema de modo tal de que no quede una persona que sea como el que lo sabe todo porque eso es muy peligroso en cualquier gobierno y creo que el gobierno lo entendió más aún después de lo que pasó con Monsalve. Ahora, con respecto a la ley de inteligencia, lo mismo, los bemoles que yo tenía personalmente respecto a esa ley que aún no sale es que nosotros tenemos una instancia que es la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia y la ANI hoy día es una oficina chiquitita con muy poco personal que no tiene la capacidad de hacer la pega para la cual se fundó, digamos, por así decirlo y todo esto en buena medida por un tema ideológico es como un temor a que volvamos a tiempos antiguos. Bueno, eso no debiera de pasar pero sí debiéramos de reforzar la ANI y no reforzar más bien un zar todopoderoso de seguridad. Eso fue lo que nosotros explicamos en su minuto y creo que hoy día el gobierno lo está entendiendo. Creo y espero. Usted escucha a la diputada Gloria Navillán, diputada independiente y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Diputada, ayer iba a avanzar más en sala el proyecto de ley que endurecía la ley de migraciones para la expulsión y considerarlo ya definitivamente un delito el ingresar irregularmente a Chile y expulsar más rápido también aunque por ahora las expulsiones no están ocurriendo prácticamente. ¿Ocurrió esto y cuándo podría ver la luz esta iniciativa? Tú sabes lo que pasa en la sala porque de repente quedan pendientes las discusiones yo creo que todavía falta un poquito con esa ley y yo creo que es muy probable que se demore un poco más porque efectivamente tal como tú dices expulsiones en Chile ¿qué expulsiones? O sea tú te preguntas ¿hay alguna? ¿2, 3, 4, 10? Nada. O sea no se trata aquí de decir oye a todos los extranjeros los queremos expulsar no pero al menos sepamos quién entró al menos veamos para qué entró y quién entre por la puerta y no por la ventana y el que entró por la ventana bueno va a tener que salir y tendrá que entrar por la puerta como corresponde ¿y hay capacidad perdón diputada Gloria Navellar ¿tiene capacidad el Estado de Chile para poder llevar adelante? porque a veces hay proyectos que son muy rimbombantes que son necesarios probablemente a veces en periodismo televisión se dice muy oreja es decir que que cae muy bien en la ciudadanía pero que después no hay ni una capacidad para que sea operativo eso bueno es que ese es un problema que tenemos porque desgraciadamente en el tema de migraciones yo creo que hoy día la capacidad está bastante mermada y no está mermada por falta de recursos está mermada por falta de voluntad y yo creo que es un tema súper delicado mira nosotros Claudia hemos tenido susto con la migración desde Venezuela pero ustedes que son periodistas saben mejor que nadie cómo está la situación en Bolivia hoy día aquí le tengo miedo yo en Bolivia están a puertas de una guerra civil porque esa es la realidad entonces ya no es solamente el temor a los venezolanos que vienen vía Bolivia este es el temor de Bolivia porque ¿qué puede pasar con la gente en Bolivia? pueden querer arrancar de la guerra civil que se les viene en su país y ¿para dónde van a arrancar? es muy probable que para acá entonces o nos ponemos las pilas ahora en términos de tener una legislación clara y de tener todos los elementos que permitan realmente controlar la migración o sencillamente nos vamos a ver nuevamente inundados bien diputada Ana Villán vamos a tener que seguir esperando que aprueben ese último proyecto de ley y le agradecemos a su disposición tan temprano en la mañana que tengan muy buen día muchas gracias igualmente chiquillos un placer que esté bien gracias